Cruz Roja y Fundaciones Sin Fines de Lucro entregaron un donativo a familias afectadas por las tormentas en Aguilares. Las familias de la colonia Florida 1 y Bellavista en Aguilares sufrieron estragos por la tormenta Amanda y Cristóbal, quedando sus casas destruidas. Ahora se sienten confortadas con la ayuda de la Cruz Roja, organizaciones y amigos de la Embajada Americana quienes llevaron hasta esas comunidades golpeadas un donativo. Es un esfuerzo conjunto de Grupo de Bien que canaliza siempre su ayuda de responsabilidad social a través de Fundeso, que tiene más de 40 años de existir y ayuda permanentemente con una clínica. Y para estas ocasiones se organiza para cubrir eventos como de esta magnitud y todas las catástrofes que se dan en nuestro país. Sí, la Fundación de Desarrollo Social en coordinación con ADBien, verdad, pues están aquí presentes, verdad, ayudando a la gente que más lo necesita de esta comunidad. Tengo entendido que se llama Comunidad Florida 1, verdad, donde la gente pues ha sido afectada. La ayuda se adaptó a las necesidades y condiciones de las personas que tras la catástrofe han quedado sin cómo cocinar sus alimentos. Por la situación en la que se encuentran las personas en este momento, pues no se pueden preparar alimentos. Entonces la canasta se hizo pensada en que la familia no cocinara, verdad, trae leche fluida, frijoles ya preparados, trae también cereal y muchos más. Los esposos Pérez son parte de las 80 familias beneficiadas. Aseguran que esto les hace sentir apoyados. Estuvo bien porque vamos a pasar varios días que no vamos a comprar porque el maíz en los arruinó y goles y vecinos iban como a serba, pero con esta ayuda estamos pasando. Y digo yo, gracias a Dios, que hemos sufrido porque después de todo lo perdimos todo, porque la ropa, ahí andamos, vamos a andar también agarrando ropa. Gracias a Dios que no los han dejado solos, usted como otra parte que dice, no ha llegado ayuda. Pues me siento bendecida porque a pesar de lo que estamos pasando, Dios siempre usa a personas para que nos bendigan cada uno de nosotros. ¿Se siente aliviada? Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿La ayuda le va a servir? Sí, nos va a servir bastante. Durante los próximos días esperan llevar esta ayuda a la zona costera del país. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Viz.